Y aquí en nuestra teletienda local, hoy vamos a visitar Ayala Baños y Cocinas. Está en Avenida Zaragoza 65. Tenéis una gran exposición siempre en tienda con un buen escaparate y hay que ver también qué es lo que nos ofrecen en su interior. Qué podemos comprar, qué podemos adquirir aquí en Ayala Baños y Cocinas, Avenida Zaragoza 65. Si me acompañáis, nos lo cuentan todo. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días, Isabel. Bienvenida a Ayala. Háblanos de Ayala Baños y Cocinas. Pues Ayala Baños y Cocinas es una empresa que llevamos 25 años en el sector y nos dedicamos a la reforma integral de la vivienda, tanto a interiores como a exteriores. Que pueden disponer de muchos artículos que vamos a ver ahora, que nos van a empezar a presentar lo que hay aquí en la tienda. Muy bien, pues ahora os vamos a enseñar todo lo que llevamos en tema de cocinas. ¿Quién nos va a llevar las cocinas? ¿Quién nos va a hablar de cocinas? Pues te va a hablar Jessica, que es la encargada de las cocinas y a su vez es decoradora. Buenos días. Bueno, cocinas, decoradora. Hablarnos, ¿qué tenemos en Ayala Baños y Cocinas? Trabajamos Cocina Nacional Italiana, destacando sobre todo la calidad y los diferentes materiales. Ofrecemos diseños personalizados para cada cliente. ¿Qué destacarías de las cocinas de Ayala? Los pequeños detalles son los que marcan la gran diferencia de una cocina. Utilizamos el 100% de nuestra profesionalidad para hacer de cada cocina una cocina única. ¿Qué materiales destacarías? Cuéntanos. Trabajamos un material que está creado por nanotecnología, que consiste en que nuestras cocinas sean antiestáticas, no se rayen y tengan una gran durabilidad. ¿Podemos salir de aquí con una cocina completa? Por supuesto, Isabel. Trabajamos todo tipo de electrodomésticos, de todas las marcas. Ocurre lo mismo con las encimeras, todos los materiales y todos los fabricantes. Comentarte también que no solo cambiamos el mobiliario de la cocina, también hacemos reformas integrales, cambiando azulejo, suelo. De esto te hablará Mari Carmen más adelante. Ahora podéis pasar con Adriana, que os informará del baño. Háblame de los baños. ¿Qué tenemos aquí en la tienda Institut también para poder ver? Bueno, pues aquí tenemos una gran variedad de muebles de baño, todo tipo de medidas, acabados, para el gusto del cliente. Sí. Además de los expuestos aquí, me imagino también que por catálogo y aconsejar también a ese cliente, cuando viene aquí no sabemos qué queremos, eso es lo más difícil. Para cada cliente que viene nosotros hacemos un estudio personalizado de su baño, le hacemos diferentes diseños y sobre todo trabajamos mucho el mueble a medida, para que el cliente pueda diseñar el mueble que quiere según sus gustos. Una empresa con tantos años como allá la Baños y Cocinas, las calidades, además de ser buenas, también tenemos precios asequibles para todos los bolsillos. Eso es. Nos adecuamos a cada cliente, a sus necesidades y sobre todo buena calidad de los materiales. Y la tendencia, porque sois una empresa muy innovadora y que, bueno, cambiáis además de muchísimo lo que es toda la exposición que tenéis en tienda, pero intentáis ir a esas nuevas tendencias, que tiene que ser muy difícil, ¿no? Intentamos estar a la última y que el cliente, sobre todo, se quede satisfecho con el trabajo que le hacemos. Es difícil amoblar un baño, hay baños muy pequeñitos, que, hombre, estamos viendo aquí en la exposición diferentes muebles que son preciosos, pero ¿y los rincones más pequeños? Cada baño del cliente es un mundo, entonces nosotros tenemos diferentes materiales para moldarnos a todo tipo de baños. Además de los muebles, tenemos griferías, unas griferías, bueno, para todos gustos, hay clásicas, modernas, muy modernas. Tenemos diferentes estilos de grifería, clásica, moderna e innovadora. Estamos hablando de un buen mueble, de una buena grifería y, como no, en un buen baño tiene que haber una buena mampara. Pues sí, sabe, las mamparas, como en el baño, tenemos para todas las necesidades del cliente. Nos amoldamos a sus medidas con diferentes acabados, tanto en cristal como en perfilería. Un tema muy demandado es el cambio de bañera por plato de ducha. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Sí, nosotros nos encargamos de ir a casa del cliente y medir. Una vez hecho esto, el cliente elige los materiales y en día y medio, dos días, tiene la obra terminada. Bueno, pues Adriana, muchas gracias. Aquí invitamos también a que vengan, sobre todo, a los clientes que puedan ver in situ lo que necesitan y, si no, pues aquí estáis para poder aconsejar. Eso es. Ahora te dejo con Mari Carmen para que te enseñe el resto de la exposición. ¿Qué cerámicas podemos encontrar en Allala Baños y Cocinas? Pues en Allala Baños y Cocinas podemos encontrar todo tipo de cerámicas, para interiores y para exteriores. Y después diferentes formatos, formatos más pequeños, formatos más grandes y todos los acabados, todos los acabados. ¿Y el buen consejo al cliente cuando duda en qué poner una...? Pues para eso estamos nosotros, para aconsejarlo, qué material tiene que poner en un sitio determinado de la casa y qué material tiene que poner en otro sitio de la casa. No es lo mismo un interior que un exterior. Entonces nosotros estamos para eso, para asesorar al cliente. Además, el cliente puede venir aquí a la tienda y en esta exposición tan amplia, seguro que decide y tiene a su gusto. Un montón, un montón de modelos. Tenemos además modelo todo nacional y también tenemos modelos italianos. Y en cada estancia de la casa, como te he dicho antes, pues va un tipo de material y nosotros aconsejamos. Bueno, ya hemos visto lo que allá la Baños y Cocinas puede ofrecer. Lo tenéis en Avenida Zaragoza 65, con unos profesionales que os asesoran en todo. Y sobre todo en la vivienda, que es lo más importante, porque tenemos que pasar ahí la mayor parte de nuestro tiempo. Mari Carmen, nos ha comentado algo, Jéssica, sobre las reformas integrales. Sí, muy importante, Isabel. Facilitamos y coordinamos al cliente todo tipo de gremios, para que no se tengan que preocupar de nada. O sea, una vivienda antigua, una vivienda nueva, la modeláis, la hacéis, la diseñáis y nos encontramos con todos los gremios sin molestarnos. Sin ningún problema. Lo que intentamos es facilitarle al cliente todo el trabajo. Bueno, pues ya sabéis, no tenéis más que venir. Hay alabaños y cocinas y sin ningún compromiso os asesorarán. Y podéis visitar esta gran exposición que tienen aquí en tienda y sobre todo que muchas lo cambian, la reforma la cambia muchísimo. Bueno, Mari Carmen, que mucha suerte y nos vemos. ¡Gracias!